Día muy grande tu vida, este alabanza a felicitar a nuestra hermanita, amén, gloria a Dios Hoy es día muy grande tu vida, un momento sagrado solemne El pesar imposible sería, lo que pasa dentro, lo que alma siente El pesar imposible sería, el reír por dentro, el llorar al aire Un corazón se dio y se da, se dará para siempre Y el alargo será y al final, más allá de la muerte Y más allá y de la muerte Tu corona esterosa y hermina, gloria adorna tu vida y su frente El pesar imposible sería, lo que pasa dentro, lo que alma siente El pesar imposible sería, el reír por dentro, el llorar al aire Un corazón se dio y se da, se dará para siempre El calor será y al final, más allá de la muerte Y más allá y de la muerte ¡Gracias Jesús! Hoy es día muy grande tu vida, un momento sagrado solemne El pesar imposible El pesar imposible sería, el reír por dentro, el llorar al aire Un corazón se dio y se da, se dará para siempre El galardón será y al final, más allá de la muerte Más allá de la muerte, otra etapa comienza en tu vida La más dura, más brava y valiente El pesar imposible sería, el reír por dentro, el llorar al aire Un corazón se dio y se da, se dará para siempre El galardón será y al final, más allá de la muerte Y más allá y de la muerte Y a su nombre pueblo Pase a la presencia de Dios ¡Oh gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Amén Amén, gloria a Jesús Amén Señor, hermanos, en este momento vamos a aclamar a Dios. Para empezar a pensar, que nos ayude a llenar más, hermanos. Por Dios, aplauso al Rey de Reyes y señores, señores. Aleluya, gloria a Jesús. Dejan cantar al Señor, mis hermanos, en esta noche. Dejan cantar al Señor, mis hermanos, en esta noche. Dejan cantar al Señor, mis hermanos, en este momento vamos a aclarar a Dios. Dejan cantar al Señor, mis hermanos, en esta noche. Mi Señor. Chielo, maestro, chielo, con todo corazón. Dejan cantar al Señor, mis hermanos, en esta noche. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, bendito Salvador, hay momentos, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, estudia. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que hará. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Otra vez más. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Saró, mi Jesús. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Y algún día su rostro veré. 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 Yo te agradezco. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirle lo que siento, de una voz, bendito salvador. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirle lo que siento, bendito salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Y yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. ¡Hola! Le amo, le amo, le amo. Y algún día, su rostro veré. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sairón, mi Jesús. Otra vez más. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sairón, mi Jesús. Y algún día, su rostro veré. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de salón, mi Jesús Ay, Señor, si te gastamos Chápele, gloria, chápele, gloria Por la presencia de Dios De Dios, se arregle, gloria, chápele, gloria De Dios, se arregle, gloria Para el mar, para el mar En los momentos difíciles En los momentos de enfermedad Dios te ayuda Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios